Lo cierto es que sigue habiendo dudas razonables y que el propio documento que el gobierno usa para decir que el destino final de esas armas es República Checa dice lo contrario de lo que dice el gobierno. El punto 2 de ese documento dice con claridad que esas armas pueden volver a ser exportadas si lo autoriza el primer país de exportación, es decir, que esas armas no tienen por qué terminar en República Checa y pueden terminar en un tercer país porque las armas pueden ser exportadas. Yo creo que el gobierno está actuando de una forma muy responsable. Al gobierno no le puede sorprender que ante dudas razonables expuestas por movimiento nacional e internacional de apoyo al pueblo palestino pero también por Human Rights Watch o por la propia relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos de que esas armas puedan terminar en Israel pues evidentemente la sociedad civil en España y también por supuesto Podemos que tenemos un compromiso firme en contra del genocidio pidamos lo que dice la ley, que el gobierno cumpla la ley. La ley dice claramente que España no puede autorizar el tránsito de armas si existen indicios racionales de que esas armas pueden terminar siendo usadas en un genocidio en una violación de los derechos humanos. Entonces lo que hay que hacer yo creo es cumplir la ley y por eso nosotras también hemos pedido a la justicia que actúe ante la inacción de un gobierno que parece estar más preocupado por los titulares que por asegurarse realmente como mandata a la ley de que el destino final de esas armas no es el exterminio del pueblo palestino. Por tanto vamos a seguir trabajando, ejerciendo todas nuestras responsabilidades como diputados y diputadas como ciudadanos y ciudadanas y también como formación política para asegurar que hacemos lo que por otra parte también dice la Corte Internacional de Justicia. Quiero recordar que esta Corte Internacional de Justicia ha emitido una resolución que obliga a todos los países, también a España, a impedir cualquier acto que pueda terminar siendo una colaboración o que pueda derivar en el genocidio. Por tanto hay que cumplir con nuestras responsabilidades como país y si el gobierno no hace nada pues evidentemente Podemos va a utilizar todas las herramientas a su alcance y creo ya te digo que es bastante irresponsable cuestionar y criminalizar y ridiculizar a un movimiento internacional y nacional de defensa del pueblo palestino o como te decía a Human Rights Watch o a la propia relatora de Naciones Unidas para los territorios palestinos que están diciendo que existen sospechas más que fundadas de que esas armas no tengan por qué terminar en República Checa como dice el propio documento que el gobierno usa para alegar ese fin último. El propio documento desmiente al gobierno. Pero el gobierno en este momento podría replicarle a usted diciendo que ya han denegado el permiso al María Andánica que sí que le consta que se lleva explosivos. Lo cual nos llevaría a preguntarnos si esto no es la punta del iceberg y a pedir más explicaciones al gobierno sobre qué ha pasado en estos ocho meses de genocidio. Es impresionante que justo cuando estalla el escándalo del Borkum, dos días después, el gobierno nos anuncia que ha denegado el tránsito de un barco que lleva armas a Israel. Es el primer barco que intenta hacer escala en España con destino de esas armas finalmente a Israel. ¿Qué ha pasado en estos ocho meses? ¿Esto ha ocurrido ahora por primera vez o lleva pasando más tiempo? Porque también el gobierno debe ser conocedor de que el comercio de armas muchas veces tiene unas normas muy opacas. De hecho, es un método muy usado por Israel utilizar terceros países y puertos de terceros países para impedir el rastreo y el seguimiento del armamento y por tanto, efectivamente, quizá esto nos haga preguntarnos, y nosotras lo vamos a hacer, vamos a preguntar al gobierno en tiempo y forma qué es lo que ha pasado en estos meses. Porque resulta sorprendente que justo cuando estalla el escándalo del Borkum, el gobierno nos anuncie que ha denegado la escala de un barco que lleva armas a Israel. ¿Y en estos ocho meses qué ha ocurrido? ¿Es la primera vez que esto ocurre? ¿Ha ocurrido más veces? ¿Se ha denegado el tránsito de algún otro barco? ¿No se ha denegado? ¿Pueden existir sospechas de que algún barco que haya hecho escala en España o que haya hecho tránsito en España, esas armas hayan terminado en Israel? Realmente lo que necesitamos es efectivamente la constatación de que todos los controles se están cumpliendo y que España en ningún caso está incumpliendo la ley y que por España en ningún caso han pasado armas que han terminado en manos de Netanyahu y de un Estado genocida como es Israel para masacrar a la población palestina en Gaza. Cuando usted dice que en el caso de que el gobierno no cumpla con su obligación van a tomar las medidas que estén a su alcance, ¿a qué medidas se refiere? A lo que estamos haciendo, no en nuestro nombre, no con nuestro silencio. Si el gobierno no actúa, nosotras vamos a pedirle a la justicia que actúe. Vamos a seguir participando en las movilizaciones y vamos a seguir diciendo alto y claro que lo que Netanyahu y el Estado genocida de Israel están perpetrando es un genocidio contra el pueblo palestino después de décadas de ocupación ilegal, de violación sistemática de los derechos humanos y de incumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas. No entendemos, por ejemplo, por qué España a la vez que dice que va a reconocer al Estado palestino dice que Israel es un Estado amigo de España. España no puede tener un amigo genocida. Y lo que están revelando cuando dicen a la vez que Israel es un Estado amigo de España y que van a reconocer al Estado palestino es que el reconocimiento del Estado palestino es una medida cosmética, una medida de titular, que no va a frenar el genocidio. Y España sí tiene la obligación de cooperar con la Corte Internacional de Justicia y de cumplir la Ley Española de Comercio Exterior de Armas que explícita claramente que no podemos autorizar el tránsito de armas si sospechamos que pueden terminar en una vulneración de derechos humanos como es un genocidio. Por tanto, claro que el gobierno debería cumplir su función, pero si no la cumple yo también creo que hay que celebrar y que el gobierno debería celebrar que haya una sociedad civil organizada en apoyo al pueblo palestino en contra del genocidio y en defensa de la paz que cumpla con nuestra obligación como país y con nuestra obligación como ciudadanos y ciudadanas. Nadie puede mirar para otro lado. De verdad, estamos hablando de algo muy serio. Estamos hablando de un genocidio y no se trata solo de la vida de millones de palestinos y palestinas. Se trata de cómo queremos que funcione el mundo. ¿Queremos que el mundo funcione con unas reglas que permitan a la gente vivir y tener derechos? ¿O queremos un mundo en el que se imponga la ley del más fuerte, la ley del más cruel, en el que los derechos humanos sean papel mojado, en el que la normativa internacional sea papel mojado? Y si eres un Estado fuerte y si tienes amigos fuertes y poderosos como la élite europea o como Estados Unidos puedes perpetrar un genocidio y matar de hambre a una población, negar el acceso de alimentos, acabar con los hospitales, con las escuelas, con el acceso de la ayuda humanitaria. Yo quiero un mundo en el que se pueda vivir y en el que la gente pueda vivir y en el que si hay un genocida no pueda quedar en la impunidad y la humanidad le impidamos cometer ese genocidio. Usted es cabeza de lista a las elecciones europeas por Podemos y usted, si saca el escaño, se enfrentará a una situación que se ha demostrado, no sé si impotente o por lo menos incapaz, de tener una unión de concepto, una unión de defensa de un solo criterio acerca de lo que está sucediendo en Gaza. Yo creo que nosotras estamos siendo muy claras. No, no, no me refiero a usted, me refiero a la Unión Europea. Ah, por supuesto. O sea que se enfrentará usted cuando llegue a Bruselas, si consigue el escaño, a una situación que lo que está contando esta tarde en este programa a través de Radio Nacional de España, será también una situación que contará allí, pero que allí no sé si tendrá el respaldo que usted está deseando. Tiene toda la razón y precisamente por eso Europa y España se juegan mucho en estas elecciones europeas. Europa se juega si va a seguir apostando por el aumento del gasto militar, por la escalada bélica, si va a apostar por la guerra y por la economía de guerra, por tanto, o si va a ser una potencia de paz. Nosotras creemos claramente que hay que apostar por la paz, pero evidentemente es cierto. Europa hasta el momento está apostando por la complicidad con el estado genocida de Israel, también por el aumento y la escalada bélica, también por el envío de armas a Ucrania, cuando se ha demostrado de forma evidente que la guerra no se va a parar con más guerra, que la guerra se va a parar con acuerdos de paz, pero sin embargo tenemos a un jefe de la diplomacia europea, que por cierto es del Partido Socialista, Josep Borrell, que dice que las guerras se ganan en el campo de batalla y que la guerra es inevitable, cuando es mentira. La guerra es una decisión política y evidentemente uno de los aspectos más preocupantes de la Europa que tenemos ahora y que se puede reforzar en estas elecciones es precisamente ese gran consenso que existe entre la socialdemocracia, los verdes, la derecha y la extrema derecha por apostar por la guerra. Y yo quiero ser también muy clara, la principal tarea política en este momento, como bien están diciendo los jóvenes y los estudiantes poniendo en pie las universidades españolas y europeas contra el genocidio, la tarea política más importante es la paz. Si no hay paz no vamos a poder resolver los problemas económicos y sociales, no va a ser posible avanzar en derechos feministas, no va a ser posible avanzar en la lucha contra la emergencia climática o en justicia social o en justicia fiscal. La economía de guerra lleva a mayor desigualdad, a que gane la gran banca, a que ganen los señores de la guerra y las empresas armamentísticas, a que hagan negocio las grandes cadenas de supermercados a costa de que suba el precio de los alimentos y también de que suban las hipotecas a tipo variable, con eso obviamente quien gana es la banca. Por tanto, la paz es la tarea más importante porque en tiempos de guerra van a volver las reglas fiscales, van a volver los recortes y se va a agudizar la crisis climática y no vamos a poder resolver ninguno de los problemas de la ciudadanía. Esto solo va a ser posible en tiempos de paz. Y es más, la guerra, ya lo ha dicho von der Leyen, va a ser también la excusa que utilicen las élites europeas para incorporar en el centro de mandos de la Unión Europea a la extrema derecha. Y nosotras no queremos que manden en Europa los antiabortistas, los de las zonas de exclusión para personas LGTBI o los que cuestionan y niegan la violencia contra las mujeres o el cambio climático. Queremos una Europa de paz, feminista, verde, y para eso es muy importante que España se movilice y vote por las formaciones políticas que están apostando por la paz y que hagamos posible romper ese gran consenso que existe desde la socialdemocracia hasta la extrema derecha en la apuesta por la guerra y por la escalada bélica. Pues en este momento lo que usted sabe que preocupa a la Unión Europea es el aumento de violencia contra los políticos, precisamente, que ayer rozó el magnicidio en Eslovaquia. Sí, es cierto. Y en España tenemos algo muy preocupante que ha llegado a poner en riesgo la propia continuidad del presidente del gobierno, que es un golpismo judicial y mediático, sectores reaccionarios que desde el Poder Judicial y desde el Poder Mediático están decididos a mandar, aunque no gobiernen, y a mandar sin presentarse a las elecciones. Y por eso, precisamente, también resulta incomprensible y bastante indignante la inacción del gobierno. No puede ser que después de cinco días de reflexión el presidente del gobierno diga que se queda él y también se queda el Laufer, y también se queda esa guerra judicial y mediática que está poniendo en riesgo los principios fundamentales de nuestra democracia. Yo escuchaba al presidente interino del Consejo General del Poder Judicial decir que, bueno, que es una dictadura que el Poder Legislativo legisle. No, mire, lo que es normal en democracia es que el Congreso, el Poder Legislativo, haga leyes. Y es urgente, para frenar el golpismo judicial y mediático, que se renueve el Consejo General del Poder Judicial sin el Partido Popular. O que acabemos con ese oligopolio mediático que al final tienen tomado los sectores más reaccionarios para contribuir a ese golpismo judicial que no se entiende, sin su pata mediática. Necesitamos derogar la ley Mordaza porque el golpismo judicial y mediático y esa guerra judicial y mediática ataca también a dirigentes y a personas de la sociedad civil que lo que están haciendo es luchar y organizarse para defender derechos. Necesitamos tomar medidas y necesitamos ser valientes y no hacer algo cuando se puede hacer es al final ser responsable de que los problemas continúen. Nosotras por eso también creemos que España se juega en estas elecciones o al menos nuestra voluntad es volver a poner en pie una fuerza política que asuma las tareas de cambio, que asuma las tareas de cambiar todo lo que tiene que ser cambiado en España porque en estos meses lo que hemos visto es que hemos cambiado un gobierno de coalición y de cambio y de transformaciones por un gobierno que solo hace titulares, por un gobierno de titulares. ¿Cree usted que los resultados de las elecciones en Cataluña del pasado domingo van a influir en la campaña electoral que empieza el jueves de la próxima semana? Todo influye y yo creo que evidentemente es muy preocupante que en estas elecciones en Cataluña haya un crecimiento importante de las derechas y las extremas derechas y que de alguna manera, igual que en España está habiendo un reforzamiento del bipartidismo, en Cataluña se refuerce ese bipartidismo de la sociovergencia. Creo que estamos en un momento en el que paradójicamente muchísima gente honesta, progresista, justo cuando llevamos 10 años de ciclo político, de profundización democrática en el que hemos demostrado que sí se puede, que las cosas que nos decían que eran imposibles como la subida del salario mínimo que hasta el Partido Socialista decía que hundiría la economía o un impuesto a las grandes fortunas o una ley trans o una nueva ley del aborto o una ley de vivienda, cuando nos decían que todo eso era imposible en estos 10 años hemos demostrado que es posible y sin embargo hay mucha gente progresista que está resignada, que ahora mismo piensa que la política no va a servir para resolver los problemas reales que tiene la gente, el acceso a la vivienda o que tengas derecho a ser quien eres sin sufrir discriminación, que no podamos luchar contra la legitimación de los discursos de odio que derivan en agresiones como la que ha sufrido una chica trans hace muy poquitos días de una agresión, una paliza hasta perder el conocimiento y precisamente también yo quiero transmitir un mensaje de esperanza porque lo que hemos demostrado es que sí se puede y es necesario poner en pie una fuerza política que sea capaz de asumir esas tareas de transformación que hace 10 años justo se han cumplido ahora el aniversario del 15M también queríamos que fuese posible decíamos sí se puede y que ahora además de querer seguir cambiando las cosas hemos demostrado que es posible de eso también van estas elecciones europeas. Para acabar ¿echa usted en falta el ministerio? Lo digo porque a partir de estas últimas palabras uno puede pensar que está usted más contenta más satisfecha de lo que se puede conseguir fuera de un cargo público orgánico un ministerio ni más ni menos que dentro del mismo gobierno yo lo que a mí lo que me gustaría es que en España tengamos un gobierno de transformación eso es lo que conseguimos en Podemos yo creo que es bueno para España que pasen cosas aunque el bipartidismo no quiera que pase que haya una ley trans aunque inicialmente el Partido Popular no quisiera y aunque el Partido Socialista tampoco quisiera creo que estos 10 años han demostrado que se puede hacer un gobierno de coalición y que se pueden hacer transformaciones que son buenas para España aunque el bipartidismo trate de impedirlas y para eso voy a seguir trabajando porque aunque ahora mismo hayamos cambiado un gobierno de transformación por un gobierno de titulares y en el que solamente manda el Partido Socialista sí creo que España necesita esos cambios y es posible tener instituciones que respondan a esa voluntad creo mayoritaria en la sociedad de transformación de avance en derechos y de cambio también porque soy muy honesta a los reaccionarios se les para con más derechos es decir la tarea para frenar a la derecha y a la extrema derecha en Europa y en España y para resolver los problemas de la gente es la misma ser valiente avanzar en derechos y a veces evidentemente asumir el coste político de transformar entonces pues sí me gustaría tener un gobierno que piense lo que yo pienso que es que las cosas no han hecho más que empezar en materia de derechos feministas o de derechos sociales no que hemos ido demasiado lejos como ha dicho muchas veces el presidente yo creo que no hemos ido demasiado lejos creo que esto no ha hecho más que empezar y creo que tenemos que volver a ponerlo en pie como tantas veces ha hecho la gente en nuestro país le agradezco muchísimo que lo haya dicho en directo en 24 horas en Radio Nacional de España señora Montero gracias por compartir ese tiempo y mucha suerte en las elecciones muchísimas gracias